Amigos, sean bienvenidos una vez más, espero que estén muy bien Si, pues el día de hoy, a petición de nuestro amigo Juan Pablo Fernández Estaremos reaccionando en la escena impresionante Cuando Goku hace el Kaioken por 10 frente a Hit en el torneo de Bills y Champa Y lo mejor de todo es que es en multilinguaje, varios idiomas, por no decir muchos Así que pues vayamos a verlo porque me parece que hay muy buenas versiones ¡Suscríbete al canal! Oye, de primera vez me gustó mucho, la verdad, suena potente, suena fuerte Y para este momento de masaco, digámoslo así, aún mantiene todo ese poder que conlleva Goku Aquí es diferente, ¿sabes? Porque es como que estamos dando el esfuerzo Joder, disculpenme por haber tapado un poquito el grito ahí al principio Pero creo que ya cuando lo soltó Vamos a verlo de nuevo, ¿vale? Un poquito nada más porque ahí sí la ca... ¡Ahí va! Sonó genial, ¿eh? De verdad me gustó mucho La sultura de toda la energía la transmitió de una forma distinta Es como si el personaje estuviera dosificando las energías Y poco a poco las iba a mostrar en explosión, ¿sabes? Y le pone muchísimo mayor peso a cuando grita a Kaioken por 10 ¡Fuerza 3! ¡Fuerza 3! ¡Fuerza 4! ¡No! ¡Fuerza 3! ¡Fuerza 3! ¡Fuerza 3! ¡Fuerza 4! ¡Fuerza 3! ¡Fuerza 4! ¡Fuerza 4! ¡Fuerza 4! ¡Fuerza 4! ¡Fuerza 6! ¡Fuerza 8! ¡Fuerza 4! Que al principio pensé que se iba a quedar corto, ¿sabes? Creo que la mayor diferencia que aquí yo puedo ver es de que Más allá de que sea como un grito de una transformación como tal Fue un grito de poder, de fuerza Porque todo el tiempo se mantuvo arriba, arriba, arriba como el de Brasil o el japonés mismo, de que estaba teniendo esos indicios de tener ese esfuerzo, de ir poco a poco. Este, al contrario, desde el principio lo soltó. Este estuvo muy bien, porque si nos ponemos a pensar, sonó igual que el original, sonó igual que el japonés en toda la línea. Mantuvo muy bien los tiempos de cada cosa, entre esfuerzo, entre poder, entre expulsión, entre dosificación, todo eso. Me gustó, ¿sabes? Porque de verdad estaba demostrando que era una transformación como tal. ¡A la décima potencia! Este, a diferencia de los otros que hemos visto ya ahorita, fue diferente, fue progresivo, fue como que variando conforme iba creciendo la energía. Digo, poco a poco iba desplegando ese poder, hasta que hizo explosión. Tuvo su propio enfoque, tuvo su propia dinámica del cómo mostró la transformación. ¡A la décima potencia! A ver, este fue muy explosivo, ¿sabes? Este fue muy enérgico. ¡Ve, era un Goku! ¡Ay, es que se lo digo! Aquí mostró muchísimo, muchísima potencia, muchísimo poder. Desde el principio, no bajó desde esa intensidad. Me recuerda un poco a los ritos que hace el inglés, ¿sabes? O sea, descontrol total. ¡Suscríbete al canal! En la cuestión de los dos gritos estuvo muy bien, aunque sí sonó un poquito ahogado. Hay que reconocerle que hizo el intento en la cuestión de la expulsión de energía, pero sí siento que se quedó corto aún así. La primera parte estaba como que intentando, no sé, pero no expulsar poder, ¿sabes? Sí, no sé, sino que... ¿Quién sabe qué? ¡Suscríbete al canal! A ver, en general se me hizo una buena versión, siento que siguió mucho la línea del japonés, eso está genial Porque habla bien de lo que querían hacer Digo, aquí la cuestión podría ser la misma voz de Goku, ¿no? Que tal vez no lo pudo proyectar de una forma correcta Siento como que se quedó un poco contenido en ese sentido, nada más, ¿sabes? Por lo que resta yo creo que lo hizo bien, pero sí, creo que pudo haberle salido mucho mejor 12 segundos después Oye, me gustó, le puso muchísima energía, mucho poder Este sonó también muy explosivo Lo que le pudo ayudar mucho fueron los efectos en la voz Que eso ya le hemos hablado anteriormente, le da mucho cuerpo a la voz y hace que suene muchísimo mejor Hay algunas veces que no, pero creo que aquí fue muy bien implementado Lo noté muy bien metido en la escena, con todo el poder, ¿sabes? Unos minutos, más tarde Y hasta cierto punto le dio como un tono desgarrador, ¿sabes? Con la voz Porque, digo, en sí, la voz de Goku aquí es aguda Y no sé si le costó un poquito hacer ese tipo de escenas Porque como que hasta la voz parecía que se le estuviera rompiendo de tanto esfuerzo ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Mal hasta! ¡No! ¡Sub level 10 ve 11! A ver, aquí tiene otra música, que bárbaro, o sea, no sé por qué, pero se me hizo extraño, ¿sabes? De repente empezaron a sonar tambores, joder. En cuestión a la secuencia y a la escena, me pareció estupendo, me pareció muy bueno, le mete mucho peso a la transformación como tal. Recordemos, es el Kaioken por 10, así que debe sonar con todo. A ver, aquí creo que queda claro que no es una escena, no es una secuencia fácil. Ya lo hemos dicho anteriormente, necesita proyectarlo de una manera muy correcta, no solamente hacerlo por hacer. Y yo creo que aquí la escena se comió al actor, ¿no? En el buen sentido, porque desde el principio se veía que o lo enfocó de una manera incorrecta o ya no podía. A mi parecer, no pudo dar el ancho de lo que necesitaba Goku. Ahora viene la segunda parte. A ver, es que, perdón, pero... No, este parecía que fue muy desganado a hacer la escena o solamente quería leer. No entiendo qué pasó aquí. Al principio se vio que lo estaba haciendo bien, ¿sabes? Estaba haciendo ese ejercicio de esfuerzo. Vamos a ver la segunda parte a ver qué tal lo hace, pero creo que... No. Aquí es potencia, aquí es... Sonó impresionante, sonó increíble. Me gustó esta versión porque era más que todo principalmente muchísima fuerza, muchísima potencia, intensidad, agresividad con el personaje y con la transformación. Me gusta, me gusta eso porque es... A ver, aquí puede parecer que por la cuestión del idioma no haya sonado muy bien como tal en el grito, ¿no? Sentí que se escuchó bastante contenido. Quizás sea por la cuestión de las palabras que aquí articuló el personaje. Siento que sí le faltó un poquito por ese lado. En la primera parte me gustó mucho esa forma del cómo le dio al peso del sentir todo el poder. Pero ya la segunda siento como que sí se amarró. Aquí tienes que soltar, va, a ver. A ver, a mi parecer creo que pasa lo mismo que la anterior. La primera parte lo hizo muy bien. La segunda siento que pudo mostrarlo de una forma más agresiva, ¿no? Siento que tiene buena voz, pero siento que le faltó más picardía al actor de Goku, ¿sabes? Más de proyección. Porque creo que tenía todo para poder hacerlo, pero creo que no... No sé si no se sintió con esa confianza, con esa seguridad para poderla romper, ¿sabes? Porque yo creo que a mi parecer podía lograrlo sin ningún problema. Suena como el japo, ¿eh? Tiene las mismas vibras. Sí, sí, sí. ¡Sébe, nebe! ¿Nani? ¡Yalpe daaaaa! ¡Eso! ¡Yalpe keuankori da! ¡Chia! Precisamente eso era lo que yo le pedía a la anterior. ¡Que se soltara, ¿sabes? En el primer grito, ¡bum! Porque era lo que requería. Sonó muy similar al japonés. Y eso compensa bastante. Tiene buen nivel, ¿eh? Además creo que la voz le queda muy bien. A pesar de que se escucha un poquito grande para el personaje, le juega bastante bien. ¿Sabes? En ese sentido de darle un cuerpo muy fuerte al personaje. ¡Ah! ¡Caioken! ¡Por cuatro! ¡Ah! ¡Por tres, por cuatro! ¡No! ¡Por diez! ¡Qué es! ¡Caioken por diez! Muy bien Pablo Domínguez Se nota que se exigió bastante Para poder liberar esta escena En el último grito lo podemos comprobar El combo lo suelta completamente Me gusta porque si le mete Ese poder que necesita Goku aquí Tanto con la expulsión como con la transformación A ver es que cuando se trata de gritos Sean Shimmer Yo creo que es uno de los mejores De verdad es alguien que le mete un plus Muchísimo mayor a todas las escenas De este tipo Y cumple con creces de verdad Aquí sonó demasiado potente diría yo Creo que hasta se pasó Así refleja mucho El verdadero poder que está transmitiendo Goku Algo que me sorprende mucho de Mario Es esa potencia Es esa energía que logró mantener Además ahorita que lo pienso Siguió muy bien la línea del original Sabes del japonés De masaco Porque hasta en los Ya, 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 ya A mí al principio se me hizo raro Cuando lo escuché Pero ya Viendo las comparaciones y tal Es muy similar al original Y oye que bueno escucharlo Porque creo que esta es una de las primeras escenas Donde tenía que exigirse más Con el personaje Me da gusto que lo haya hecho de esta manera ¿Sabes? Porque aquí nos estábamos dando cuenta Que estábamos recuperando Al Mario Castañeda Que vimos en Z Pero bueno amigos Esto ha sido todo por el día de hoy Espero que les haya gustado Si es así No olviden reventar el botón de like Compartir Comentar Suscribirse Si no lo están Activar la campanita Para no perderse más contenido como este Y nos estamos viendo Hasta la próxima Chao